¿Te imaginas moverte por la ciudad de forma ágil, práctica y sin preocuparte por el tráfico o los problemas de estacionamiento? Los scooters eléctricos están revolucionando la forma en que nos desplazamos, ofreciendo una alternativa emocionante y ecológica a los medios de transporte convencionales. Además, su diseño compacto y plegable los convierte en compañeros de viaje ideales. Es por eso que en Descubre Productos nos dimos a la tarea de seleccionar cuidadosamente los scooters eléctricos mejor valorados por los usuarios en las diferentes plataformas, así también los que cuentan con excelentes características y tienen una gran relación calidad-precio. ¡Vamos allá! Los enlaces a los productos los encontrarás abajo, en la descripción de este video y en el primer comentario. En primer lugar tenemos el scooter eléctrico, Chami Esancho, el cual nos ofrece una opción fantástica y conveniente para desplazarse por la ciudad. Con un peso de alrededor de 12 kilogramos, es fácil de transportar y plegar, lo que lo convierte en un compañero de viaje ideal. La experiencia de conducción es cómoda gracias a su sistema de absorción de impactos en la rueda delantera y los neumáticos inflables de 8,5 pulgadas. Estos proporcionan un buen agarre en diferentes tipos de superficies y amortiguan las vibraciones del camino. En cuanto a la seguridad, está equipado con un sistema de doble freno y tiene una capacidad de carga máxima de aproximadamente 100 kilogramos. Nos ofrece una velocidad de 20 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 20 kilómetros con una sola carga de batería. Seguidamente tenemos el Johnny Wow M2 Pro, un scooter eléctrico moderno y potente diseñado para ofrecer una experiencia de conducción emocionante y conveniente. Está equipado con neumáticos sólidos de 8,5 pulgadas, los cuales son resistentes a pinchazos, lo que significa que no tendrás que preocuparte por reparaciones o mantenimientos frecuentes. Cuenta con una pantalla LCD que muestra información vital como la velocidad, el nivel de batería y el modo de conducción seleccionado. Además, dispone de un práctico sistema que te permite mantener una velocidad constante sin tener que mantener presionado el acelerador. Este scooter eléctrico plegable cuenta con un motor de alta potencia que te permite alcanzar una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora y su estructura resistente puede soportar una carga máxima de hasta 120 kilogramos. En tercer lugar tenemos el scooter eléctrico, el cual está equipado con un asiento acolchado y ajustable, lo que te permite personalizar tu posición de conducción para mayor confort. Cuenta con un amplio espacio para los pies, brindando una postura relajada y cómoda durante tus desplazamientos. Este scooter es un modelo de alto rendimiento diseñado para ofrecer una experiencia de conducción cómoda y potente. Destaca por su capacidad para manejar diversos terrenos, sus neumáticos de 16 pulgadas, anchos y con banda de rodadura, proporcionan un excelente agarre y tracción en superficies irregulares, como caminos de tierra o terrenos pavimentados. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora. A continuación voy a hablarles sobre un modelo de scooter eléctrico versátil y potente que despertará tu interés, el Ninebot TS-1L, fabricado por Sagwe, una marca líder en movilidad personal. Este scooter eléctrico destaca por su calidad y atención al detalle. Con un peso de alrededor de 11 kilogramos, es ideal para llevarlo contigo o guardarlo cómodamente en espacios reducidos. El Ninebot presenta un diseño ergonómico con una plataforma antideslizante y amortiguación en la rueda delantera, lo que proporciona una conducción suave y cómoda en diferentes superficies. Además, cuenta con luces delanteras y traseras LED, que te mantienen visible y seguro durante tus desplazamientos, incluso en condiciones de poca luz. Alcanza velocidades de 20 kilómetros por hora. En el último lugar de nuestra lista tenemos al increíble Johnny Wall C1, el cual cuenta con un potente motor que le permite alcanzar una velocidad máxima de hasta 45 kilómetros por hora, con una batería de gran capacidad. La autonomía a plena carga puede recorrer de 35 a 40 kilómetros. Cuenta con un panel LCT, que muestra claramente la cantidad de batería, la velocidad, la marcha y el kilometraje. También se incluye soporte para que el viaje sea aún más práctico. Con su estructura plegable y su peso ligero, puedes transportarlo fácilmente. Está equipado con un sistema de frenado de disco en la rueda trasera, proporcionando una frenada confiable y precisa incluso en situaciones de emergencia. Además, cuenta con luces delanteras y traseras LED, lo que te mantiene visible y seguro durante tus desplazamientos nocturnos. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Si te gustó suscríbete, activa la campanita y dale like. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.